Me voy al puesto número 2. ¿A todos nos pasa esto alguna vez en la vida? Viste que baja tu jefe acá al piso y te pones nervioso porque te lo tienes observado. Te pasaron a mí, Ángel de Brito, con su jefe. Por la terraza, ¿dónde querés? Vamos afuera, ¿no? Y la cara de él, la cara de suar. Eso es un blooper y lo vio todo el país. Pensé que estaba abierto. Eso es un blooper. Pero no pasó nada. ¿Vamos a pasar? Sí, obvio. Se tragó el vidrio Ángel de Brito, pensó que estaba muy limpio. Para que no se vea nada. Muy limpio, sí. Adelante, el jefe, y este video es viral y está en todos los portales. Muy gracioso el video. Ah, ¿no es bien? Ay, cómo se lo tragó, es genial. No sé que estaba abierto. No, 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 se pega con la cabeza. ¿Cómo pasas? Ay, a ver, de nuevo pásamelo. Me encanta cuando se pega con la cabeza. Para que no se vea nada. Se escucha el ruido, escuchá. Por la terraza, ¿dónde querés? Cuando vos quieras. Vamos afuera, ¿no? Afuera, uy, uy. Ah, ¿no es bien? Eso es un blooper y lo vio todo el país. Pensé que es uno de los accidentes muy frecuentes y más peligrosos en la casa. Viste que a Ingrid Drude, ¿qué le pasó? La gente traspasa, sí, mucha gente. Silvia Pérez también. Cuando están muy limpios pasa eso. Claro. No, pero además ahora se usa mucho el vidrio doble, entonces te das el golpe y lo más. Pero a veces los traspasás. Me dio mucha risa. Yo por eso los desplazé. Ay, bueno. Es muy gracioso. Un accidente, pero... Bueno, le voy a...